De Buenos Aires, María, no ven quién soy yo. María Tango, María de la Raval, María Noche, María Pasión Fanta, María del Amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy María de Buenos Aires, si en este barrio la gente pregunta quién soy. Oh, cómo y bien lo sobran las hembras que me envidiarán. Y cada macho a mis pies, como un ratón en mi campo ha de caer. Yo soy María de Buenos Aires, soy la dos bruja cantando y amando. Yo soy María de Buenos Aires, soy la dos bruja cantando y amando. Y yo soy María de Buenos Aires, soy la dos bruja cantando y amando. con esos pasos porque yo tengo en mi ser.